En el aeropuerto de Guadalajara Rojó una metralla, murió un cardenal Comenta la prensa que lo confundieron Querían darle muerte al Chaco Guzmán En la balacena otros cuantos cayeron Había siete muertos en ese lugar Ya se sabe quiénes abrieron el fuego Después de los hechos tenían que escapar Ahora se recuento la forma que huyeron Cuando se esperaba un avión comercial El Chapo y su gente en un taxi se fueron Y se les corrieron a la federal ¿Quién tiene la culpa? El que compra, el que vende La droga es un cuento de nunca acabar Mueren policías, mueren traficantes ¿Quién sabe esta guerra? ¿Quién la irá a ganar? Son los tres por kilos y por toneladas Y yo no he podido ni un pase a cargar Son quince millones por la recompensa Por cuatro cabezas que fresquen su aflor Será muy valiente que entreguen las presas Por menos dinero se compra un pasión Y usted que la mafia jamás se perdona Pierde la cabeza por una traición Ahí en Guatemala agarraron al Chapo ¿Quién le puso el dedo? Eso no lo sé En operativos de los federales Que no han demostrado lo pueden hacer Pusieron la trampa en todos los estados Y el pez despedado se queda en la red ¿Quién tiene la culpa? El que compra, el que vende La droga es un cuento de nunca acabar Mueren policías, mueren traficantes ¿Quién sabe esta guerra? ¿Quién la irá a ganar? Son los tres por kilos y por toneladas Viene el repodedo de un paseo cargar ¡Ahí no va viejón! ¡No olvides de Caborca! ¡Uh! ¡Ahí no va viejón!